Ilusión 90, sí señor, este tema lo vamos a enviar, lo vamos a dejar para toda la gente de Nueva York, para la hermosísima chica donada Vamos a regresar a la pa' que todo el mundo la baile Vámonos, liquids Se llama Ilusión Ilusión 90 Es amor Y es el grupo de los chupetones, sí señor Venga Venele cumbia Dice Para San Cristóbal de Monsla Chololito la Bella Sabor Hoy trabajando para ser oírse Hoy con la familia Clemente Dice, dice, dice Sabor Andele que chula la guitarrita Venga, salud especialmente para el mesero Y ese Gregorio Tapia Y como dice Toda la banda Esa voz De Juan Y ya llegó el amigo Gregorio De todos los meseros del Mero Mero Antes de que venga la guitarrita Antes de que venga la guitarrita Dice, venga un paso para mis amigos Y que venga un paso para los chupetones, y que venga el sabor Hasta Nueva York Oye las luces Oye las luces Sabor Venga Amores 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 Y se ve un saludo para la gente de Xochitlán, Morelos Esta noche nos acompaña la gente de Morelos Sabor Dice, venga pa' la familia Cardoso, Xochitlán, Morelos Un saludo Ajá ¿Tú qué dices en Enelia? ¿Qué sabor? Ya se va bailando Lulises Ya se va ¿Qué sabor? Chau 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 ¡Gracias!